El ejército israelí ha revelado videos de cómo el grupo terrorista jamás vivía y operaba bajo tierra para no ser detectados, construyendo una red de túneles subterráneos debajo de una de las zonas más pobladas del mundo, usando a casi dos millones de personas como escudo humano. Estos túneles conectaban con hospitales para pasar desapercibidos, así como mezquitas, las cuales usaban como almacenes de armas y laboratorios, haciendo de estos recintos de culto un refugio para los terroristas, además de esconder a rehenes. Estamos en el kigiado de de l'cap parlamentario, un Cross de salón denominado por un crème segundo Dieu en suышita. L vård es un plan de bebé de garr la vacuación. Desde el bnell está aquí, tenemos aramos de brekettas de la vacuación. inverso a la vacuación con todo les habitores, betrábamos también másgelos, fratar Avev obedecos, elолько de distribuyente las caras las caras las caras las caras nos vamos a ver podemos verlo aquí ahora nos vamos a ir a la parte para el marco en la zona de la recueta de la camas se mueve el camas van a kira son las que se estiran la mavada son necesitan para que se empieguen para que se empieguen la mavada hay aquí Aquí hay un puro. 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 Aquí hay un puro.